hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis automóviles a escala y ahora en esta ocasión vamos a revisar uno que es de la marca mayorette y es precisamente un monster track cuya línea es de cuya línea se llama monster rockers y bueno y además es la primera vez que reviso un vehículo de esta línea llamada monster rockers de la marca mayorette y bueno y decirles que yo ya estoy pensando en comprarme otros otros monster track de mayorette bueno y lo quise desde hace mucho tiempo a raíz de que he adquirido ya los los tie cats de monster jam precisamente de speed masters y estoy pensando también en comprarme otros monster rockers de mayorette y también los monster track de hot wheels así que espero próximamente tener algunas algunas super camionetas de esta de ya sea no solamente de los monster jam de speed masters sino también los monster track de hot wheels y de y los monster rockers de mayorette y bueno y ahora el que en esta ocasión vamos a revisar será el volkswagen t1 o transporte 1 como quieran decirle servas versión mayorette bueno bueno acá pueden ver a este a esta hermosa monster track tal cual les dije esta es la volkswagen t1 o en otras palabras la no en realidad es la volkswagen la volkswagen claro es la volkswagen la volkswagen t1 y bueno como sabemos ya todos sabemos que está basado como sabemos en el volkswagen kaffer o sea digo no en el volkswagen kaffer eso quiero decir el cual es el escarabajo el beetle y bueno todos sabemos que este esta camioneta al igual que el mencionado beetle y al igual que el citroen 12b o el fiat 500 o el mini cooper ha sido el vehículo preferido de los del ha sido el vehículo preferido del movimiento hippie como todos sabemos y bueno y además recordemos que se viene fabricarse y tuvo una fabricación un una fabricación bastante longeva se produjo bueno hace muy pocos hace muy pocos años que dejó de fabricarse y además recordemos que se ha estado fabricando en otros países como por ejemplo brasil y también recordemos que se ha estado fabricando desde el año 1950 es decir duró casi bueno duró casi duró casi 70 años la fabricación del del volkswagen del volkswagen transporter o también conocido como combi o sambar bueno distinto nombre ha tenido este modelo bueno y acá pueden verlo podemos ver que podemos ver que esta unidad de color de color beige con de con detalles por ejemplo en en celeste para lo que es el chasis y también la tabla de surf la la parrilla en donde se instala la misma y podemos ver que tiene color podemos ver que las llantas son de color azul podemos ver que los los la o lo lo neumáticos son de hules son de caucho pero son bien duros bueno no son tan duros en realidad podemos ver bueno podemos ver que la parte de atrás bueno podemos ver en la parte trasera bueno podemos ver que tiene sus sus luces de freno en color rojo podemos ver que está el el espacio de la placa patente de la placa matrícula así como también podemos ver que se puede abrir el portón trasero y hacia adentro se ven los asientos de los pasajeros y hacia adentro se puede ver por ejemplo el volante y el tablero bueno podemos ver que acá tiene un graffiti que en realidad no entiendo para nada que es lo que dice pero bueno podemos ver que las ventanas laterales así como la posterior y el parabrisas son de color no son transparentes así que se puede ver hacia adentro por ejemplo el volante como yo ya lo dije tiene también grabado simulado lo limpia parabrisas así como también están simuladas las puertas bueno podemos ver que tiene una parrilla extra con luces auxiliares podemos ver que tiene sus faros frontales son de plástico transparente y podemos ver que en medio de la parte frontal se puede ver el famoso logotipo de la marca Volkswagen bueno acá podemos ver que tiene esta tabla de surf bueno acá pueden verla que se puede sacar y se puede poner y bueno podemos ver además que tiene podemos ver que tiene suspensión funcional como ustedes pueden apreciar muy muy bonita además podemos ver que las ruedas de mi Monster Trucks pueden girar perfectamente muy muy bonita y bueno ahora voy a hacerle un comparativo con los Toast Monster Jump que tengo bueno acá están los Monsters mis Monsters Jump de Speedmasters por un lado el Grave Tiger y por otro lado el 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 White Flower bueno podemos ver que bueno no hay mucha diferencia entre estos tres Monster Trucks como ustedes pueden apreciar no hay mucha diferencia son del mismo tamaño y bueno los vamos a apartar y bueno para recomendarlos bueno se los recomiendo 100% a todos los fanáticos de los Monster Trucks también a los fanáticos de de Mayorette y de otras marcas de autos a escala como por ejemplo aparte de Mayorette también de Hot Wheels Matchbox entre otros también se los recomiendo 100% bueno y y además este me costó bien barato algo así como 2.990 me ha costado en un supermercado en Santiago y bueno acá en Santiago de Chile y bueno y además yo ya estoy pensando en conseguirme más Monster Trucks de Hot Wheels y también de y también los Monster Rockers de Mayorette y bueno y además y además este es el que más me gustó de de todos de todos los Monster Rockers de Mayorette y bueno y además yo ya estoy pensando en comprarme por ejemplo una Forraptor de policía que es de que también es de Mayorette Monster Rockers y bueno y ahora con esto cierro este video review recuerden por favor comentar dar su me gusta también de suscribirse activar la alarma de notificaciones y compartir cada video review creado por mí y con esto cierro este video nos vemos adiós camifuera chao ¡Gracias! ¡Gracias!